Usar los sitios Fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo como siempre y agradezco mucho su compañía. Ayer les compartimos aquí la primera parte de nuestra conversación con el opositor cubano Antonio Rodiles. Y en esta edición de hoy les presentamos la segunda parte de nuestra charla con este destacado intelectual y disidente cubano. Espero la disfruten. Vemos el ejemplo de Venezuela, lo que está pasando a ese pueblo tan triste y lamentable, tanto horror que está pasando al pueblo venezolano, esa es la realidad. Vemos que la comunidad internacional ha reconocido en su mayoría que el régimen de Maduro liderado desde La Habana por los Castro pues es un total desastre y es un régimen abusivo, una dictadura. A Cuba durante 60 años la comunidad internacional le costó mucho más tiempo y trabajo llamar a los Castro dictaduras realmente. ¿Crees que el ejemplo de Venezuela pueda ayudar de alguna manera a que la comunidad internacional sea más fuerte contra los Castro? Porque si bien vemos que están siendo más fuertes y llaman con mayores palabras más justas dictadura, lo que es realmente la dictadura, todavía hay concesiones y todavía vemos algunos guiños de ojos por ahí, por parte de algunos sectores de la comunidad internacional. Mira, pienso que la posición hacia el régimen y la dictadura que se está viviendo en Venezuela, si bien es un paso de avance con respecto a lo que ocurría con respecto a Cuba, honestamente me parece que se está quedando muy por debajo. Se está quedando muy por debajo porque estos regímenes y el chavismo, el Castro-chavismo, son regímenes muy agresivos. Como te decía, han logrado una tecnología de control social, de represión, de violencia y entre ellos, entre esos mismos regímenes con Rusia, con Irán, con China, realmente logran una conexión, una sinergia, una simbiosis en la que se ayudan a toda costa. A mí me parece que la comunidad democrática tiene que ser mucho más activa, en mi opinión está muy por debajo. Y si eso lo vemos en Venezuela, te imaginarás en Cuba. O sea, me parece que los cubanos hemos estado extremadamente solos. Solos. Los cubanos hemos, desde que empezó todo el proceso, era otra época, pero en ese momento aún más solos. Este documental que lo he visto varias veces y no me canso de verlo, de nadie escuchaba de Néstor Almendros, me parece que refleja muy bien esa situación que se vivió durante muchísimos años. Pero aún en la actualidad estamos solos. Aún en la actualidad estamos solos y me parece que es un momento donde debe enfocarse, donde debe estar el foco en lo que está ocurriendo dentro de la isla y la posibilidad del pueblo cubano de sacudirse y los actores que están dispuestos a sacudirse este régimen despótico. ¿Cómo se hace eso? Mira, por una parte, un poco mirando las columnas que te decía que tenía el régimen de la propaganda, del control y de la represión, me parece que un paso inicial es que tiene que llegar a los cubanos el mensaje de la oposición, el mensaje del exilio. Tiene que llegar. Ustedes, Radio UTM Martí lleva años trabajando, pero el régimen ha logrado interferir la señal televisiva, en la radio pone también interferencia, en algunos lugares se puede escuchar un poco más, en otros apenas se escucha. ¿Y con las nuevas tecnologías no hay avance en eso? En las nuevas tecnologías hay un avance, pero el régimen todavía tiene el control, los precios sabemos de internet son extremadamente caros. ¿Y los paquetes, los DVDs, los... Eso está funcionando y me parece que en ese sentido tenemos que buscar todas las variantes para que el régimen no pueda controlar la llegada de información a los cubanos. Estamos en total sintonía con, yo diría, no sé qué por ciento, pero un por ciento inmenso de quienes viven dentro de la isla, en el sentido del desastre que es ese país, de que no tiene futuro, de que se necesita libertad, pero me parece que el mensaje tiene que llegar más. Definitivamente estoy 100% de acuerdo con eso, con que el mensaje de la información es primordial. Ustedes, como oposición, ¿qué es lo que en tu opinión deben hacer y cómo lograr ese objetivo? Bueno, en esa misma línea, primero poder comunicarnos con el pueblo cubano, poderles decir cuál es nuestra visión, hacia dónde queremos movernos, este proyecto que te decía de la propuesta. Otros grupos tienen otras propuestas, pero bueno, cada grupo que pueda enfocarse y mandar su mensaje. Y segundo, tener la posibilidad y el apoyo para que nos podamos expresar en el espacio público. ¿Cómo se logra eso en una dictadura? Donde tú mismo has sido reprimido por tratar de expresarte libremente y pacíficamente en las calles. Es un escenario muy difícil. ¿Y cómo se logra entonces que el pueblo, que está viendo la represión que sufre, el valiente que sale a la calle a expresarse libremente, pues está viendo que es reprimido? ¿Cómo se logra que ese pueblo se te una? Mira, primero, creo que debe haber más apoyo internacional y que el apoyo no solamente sea una denuncia. La denuncia tiene que ocurrir y es un momento, pero me parece que tienen que ya ocurrir también sanciones, no solamente a nivel de régimen, y lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, ha ocurrido en Venezuela, en el caso de Cuba no ha ocurrido. Deben existir sanciones con nombres y apellidos. Eso, ¿por qué no ha ocurrido en el caso de Cuba? No sé, no sé, no sé. Y me parece ilógico. Me parece ilógico porque quienes reprimen en todas partes tienen nombres y apellidos. No, incluso en Venezuela. Por eso. Entonces, si el régimen cubano, tienes a un Ramiro Valdés, tienes a Gandarilla, que es el ministro del Interior, tienes a todos otros secuaces que tienen nombres y apellidos identificados. A mí me parece realmente increíble que no existan nombres. O sea, que incluso ellos sientan la posibilidad de que sus familias puedan escapar con el dinero, con total impunidad, puedan montar negocios. Yo creo que es hora de que quien actúe desde ese nivel de violación sepa que no va a quedar impune. Y me parece que eso es, por una parte, una señal, pero, por otra parte, también son medidas concretas que tienen que ocurrir. El régimen está en un momento ahora donde se está enfrentando ya a una crisis económica y debe tener muy claro que en la medida que sigan esas violaciones, pues las sanciones se van a incrementar. Entonces, íbamos por el punto de qué hacer, cómo manifestarse. Bueno, los activistas tienen que tener ese apoyo. De lo contrario, si no tienes ese apoyo, como tú decías, el pueblo ve al régimen actuando con impunidad y nosotros en total indefensión y no se va a sumar. Y lo otro que tenemos que tener es todos los medios para trabajar. Lamentablemente, no los tenemos. El régimen se ocupa de arrinconarnos, de no permitirnos en Cuba poder tener... Ahora, hace un año, yo le preguntaba en una entrevista, le comentaba a Jaime Bailey en una entrevista que la oposición cubana le preguntaba cuántos automóviles tiene y él me decía 50, le decía, es iluso, no tiene tres o cuatro. En este momento, por ejemplo, el que teníamos nosotros ya no lo tenemos. Entonces, el tema acá es que hay que tener la posibilidad tanto en lo político como en recursos, como en cualquier campo, tener el mismo nivel de régimen para poderlo retar. De lo contrario, no podemos. A nivel internacional, o sea, tú como opositor interno en Cuba, cuando sales, ¿qué haces? Ese es otro punto. Hubo una época, hace un tiempo atrás, las primeras salidas, donde había, yo siento, un poco más de reconocimiento a la... un poco más la ubicación como actor político. Yo creo que en los últimos tiempos eso se ha perdido. Hay que entender también el cansancio, el agotamiento de lo largo que ha sido el proceso. Pero me parece que al igual que ha ocurrido con la oposición venezolana, donde de momento y hay que salvar a las distancias porque son situaciones distintas. Distintas, por supuesto. Donde se le ha ido dando un papel y... o sea, como actor político y bueno, en el caso del presidente interino... Interino, el encargado Juan Guaidó. Guaidó ha sido reconocido por las principales democracias de todo el mundo. Más de 50 países democráticos. En este caso, en Cuba no es el mismo proceso, pero me parece que los distintos actores políticos deben ser reconocidos como actores en la política interna, sobre todo de la isla y en ese sentido la interacción con embajadas dentro de la isla eso ha perdido, se ha perdido mucho. ¿Por qué crees que eso ha pasado? En parte, la política de Obama debilitó mucho a la oposición. Muchos países, sobre todo la Unión Europea, prefirieron alinearse con aquella visión de que el cambio vendría poco a poco y que en la medida entonces que fueran ocurriendo esos cambios entonces, bueno, quizás se le podía dar más espacio a la oposición, pero lamentablemente el cambio no llegó y lo que tenemos es... ¿Qué es lo que hay entonces ahora? Porque ya, bueno, eso pasó y por supuesto que cambió el rumbo de las cosas porque los momentos históricos cambian la historia, pero ahora, años después, ¿qué está pasando y cómo se recupera lo perdido? La interacción con estos países y con esta democracia ha disminuido bastante, ha disminuido bastante, incluso por ejemplo hace poco veíamos la visita de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que se reunió con una oposición muy... Lamentable. ...muy permisible. No, lamentable la visita de Pedro Sánchez a Cuba en todo sentido. Una oposición leal como algunos de los que participaron en la reunión se han auto-llamado, oposición leal, imagínate. Entonces, todo ese protagonismo o ese espacio, más bien, ese espacio que en algún momento se le dio a la oposición, yo creo que en los últimos tiempos se ha ido retrotrayendo y no lo tenemos hoy en día. ¿Cómo se logra? Bueno, me parece que tiene que haber apoyo de las democracias que sí nos reconocen nuestra labor y ese trabajo hay que hacerlo en el exterior. Tenemos que poder tener contactos, por ejemplo, ahora mismo en América Latina. En América Latina hay un giro completo de toda la región. El llamado socialismo del siglo XXI está ahora mismo casi ya muerto, excepto dos, tres lugares. Sin embargo, no hay una embajada brasileña que nos reciba en La Habana, que reciba, por ejemplo, un listado de presos políticos. Los otros días leía que una representante del MSL llevaba una carta sobre el tema de Kardec a la embajada brasileña y no fue recibido. Chile, por ejemplo, que es un país que ya Piñera lleva un tiempo de presidente, yo no he tenido ningún contacto, no conozco ningún otro opositor que haya tenido ningún contacto con la embajada chilena. O sea, me parece que hay pasos que deben darse y que hay que buscar que ocurran, porque de lo contrario el régimen logra mantener a la oposición en ese nivel de aislamiento y esquinada y eso evidentemente no va a permitir que ocurra el cambio. ¿Cómo ocurre ese acercamiento tuyo como opositor en Cuba a estas embajadas? ¿Quién te puede ayudar? ¿Quién te puede apoyar? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, yo en lo particular estoy dispuesto en cuanto me llamen sentarme a conversar con cualquier funcionario y explicarle, pero incluso te mencionaba este caso de acercamientos a estas sedes diplomáticas y que no han sido recibidos. Entonces, me parece que todo ese trabajo en la arena internacional hay que hacerlo. Si Piñera está en la misma, tiene la misma visión sobre la democracia que tiene el movimiento de opositor en Cuba, bueno, pues me parece básico que ellos deben tener algún contacto con nosotros. Me parece que todos estos son puntos que hay que articular ya porque hay momentos para los cambios. Así como en los años 90 hubo un momento que se dio y no se logró tomar, o sea, concretarlo y se perdió el salto a dado de los años 90 a caso entre 25 y 30 años. O sea, yo no quiero de ninguna manera que vuelva a ocurrir un fallo en el trabajo nuestro, en las estrategias, en el alcance, y que de momento el régimen pueda mutar y que resulte en 20 años más de neocastrismo, ¿no? Eso es fatal, ¿no? Tú no te puedes ver así, ¿no? No, yo no me puedo ver así y sería para mí honestamente una derrota, sería una derrota no poder lograr un cambio porque una de las cosas que más yo han sido, mi padre falleció sin ver un cambio en Cuba, una de las cosas que más yo han sido es que mi madre vea un cambio. Mis hijas lo van a ver y yo no sé, depende de qué me tiene deparado el destino, ¿no? Pero yo quisiera que mi madre pueda ver un cambio en Cuba. Claro que sí y además bien que lo ha luchado. Sí. Antonio, una de las tantas campañas de desprestigio que ha realizado la dictadura castrista durante todos estos años contra los opositores ha sido llamarlos mercenarios, así lo hizo también contra los miembros de la brigada 2506, esos patriotas cubanos. ¿Cómo respondes tú a esto? Bueno, yo honestamente ni pienso en eso. Para mí eso es parte de una, como te decía ahorita, una idiotez, una estupidez del régimen que está hecha para tratar de desprestigiar y para que uno se enrede en algo que para mí no tiene sentido. Yo no tengo que mostrarle absolutamente nada al régimen, no tengo que hacerlo porque para mí es un grupo de delincuentes que está en el poder. En ese sentido, toda ayuda que uno reciba, como mencionaba ahorita, en lo político, en recursos, en todo ese apoyo, para mí es muy válido para lograr la libertad de Cuba y honestamente jamás, jamás siento que tenga que darle una explicación absolutamente a nadie. Estoy plenamente convencido del costo que se paga por enfrentarse a un sistema de esta característica y me parecería realmente una pérdida de tiempo de todo empezar a tratar de mostrar algo que no tiene sentido. Para mí, estos individuos, ellos gustan de llamar anticubanos a cualquier persona que no está en las filas de ellos, pero yo creo que la realidad, cuando uno ve fotografías, videos, el daño que ha ocasionado, el éxodo, la atomización de la sociedad, yo creo que estos individuos son, por mucho, por mucho, un grupo de grandes anticubanos, son los que son ellos. Sí, siempre yo he dicho que quienes más odian al pueblo cubano y se ha demostrado con ellos durante tantos años, es una guerra lo que tienen contra el pueblo cubano. Exacto. Es una guerra. Es un odio feroz de la dictadura contra el pueblo cubano. Antonio, tú, como dije anteriormente, viviste en Estados Unidos, decidiste regresar a Cuba a hacer oposición, tú pudiste quedarte en Estados Unidos viviendo la vida muy exitosa además dentro de tu profesión, como tantos cubanos lo han hecho, tantos de nosotros que nos hemos quedado en Estados Unidos y hemos vivido nuestras vidas aquí. ¿Por qué tú decides contra todo, de todas formas, irte a Cuba? Mi experiencia personal fue que, aunque profesionalmente logré los objetivos que tenía planteado, pero sentía que no pertenecía a este espacio. Yo sentía que mi lugar era en la isla. Mi visita a Miami hablando con exiliados, con personas que se han pasado años pensando en regresar, en que querían ir a su tierra, morir en su tierra, vivir en su país una vida normal, eso me impulsó también a regresar en un primer momento, explorar qué se podía hacer y ya después implicarme primero en este proyecto de Estado de SAT y después en todo lo que ha venido del foro. Pienso que entiendo a muchas personas que viven fuera de Cuba, que viven en el exilio, pero como te decía, creo que cada ser humano siente lo que debe hacer en cada momento y en mi caso particular sentí que lo que debía hacer era implicarme en esta lucha y bueno, lo he hecho. Ha sido fuerte, pero honestamente creo que ha valido la pena y en lo personal me siento satisfecho con hacerlo y conseguirlo haciendo. creo que he encontrado que ese es mi camino a la vida. Te decía, me gustaba la física, me gustaba la matemática, pero hoy en día no tengo dudas que este camino que he tomado es lo que más me satisface como individuo, como persona. Entonces, te digo, me siento satisfecho en ese sentido. El exilio cubano, tantos y tantos cubanos que se fueron de Cuba hace tantos años no olvidan a Cuba y siguen activos a favor de la libertad de Cuba. ¿Cómo calificas tú la labor de lo que ha sido el exilio a lo largo de los años, la labor actual y qué puedes esperar de ellos? El haber salido de Cuba a buscar una vida, a tratar de construirme mi futuro, de hacer las cosas primero, bueno, como profesional en el caso y encontrar lo difícil que es tener que uno llegar a un lugar donde uno no tiene una historia y uno tiene que empezar a crearse su historia y ver en imágenes, en reportajes, en lecturas, lo que era Miami, aquí en este lugar donde estamos, cómo llegaron los cubanos después de confiscar sus propiedades, de perder sus bienes de familiares de tantos años, personas que salieron de una cárcel de 10, 15 años, 20 años, llegar acá y empezar una vida, o sea, todo eso yo creo que habla mucho del espíritu de nuestra nación, del espíritu del cubano, de ser una gente que empuja de no cansarse, de seguir y eso por supuesto es también lo que nos da la visión de en qué podemos convertir a Cuba, o sea, después de ver todo el desastre que han ocasionado, aquí hay un contraste tremendo, yo digo siempre que uno de los vuelos más increíbles que hay, lamentablemente, pero increíbles que hay es un vuelo entre Miami y La Habana donde uno ve las mismas personas pero en situaciones completamente distintas, un país arruinado, hecho un desastre, donde las personas no tienen sueño de futuro y ver de momento acá, 40 minutos después, una tierra donde las personas han logrado realizarse, donde hay tanto que se ha hecho por los cubanos y en ese sentido eso para mí es un motor, eso es un motor y una seguridad, o sea, ver Miami para mí es una seguridad de lo que puede ser Cuba y me parece que es... De lo que puede hacer el cubano donde quiera que sea. De lo que puede hacer el cubano y a donde podemos llegar sin lugar a dudas, yo creo que Miami es el referente de lo que se puede hacer en una Cuba futura. Ay, puedo hacer otra pregunta. Ves a tus hijas, ambas han crecido toda su vida fuera de Cuba pero ellas se sienten muy cubanas y hablan... Bueno, una de ellas vive en México, obviamente habla español, pero la que vive en Miami también habla perfecto español. ¿Las ves viviendo en Cuba libre? ¿Te gustaría? Dependerá de ellas, pero por lo menos yo quiero darle la opción de que lo puedan hacer. O sea, yo creo que todos los cubanos por lo menos tenemos el compromiso de darle a nuestros hijos la opción de que si en algún momento quieren regresar a esa isla lo puedan hacer y sentir que es un espacio que les pertenece también. Ya dependerá, vivimos en un mundo realmente muy dinámico y toda esta generación que viene detrás de nosotros ya nos están poniendo viejitos ya también. ¿Cómo te ves tú digamos en menos de 10 años? No vamos a decir más porque obviamente sé que te ves en libertad en Cuba libre, pero además de eso, ¿cómo ves a Antonio en 10 años como mucho? Por una, bueno, ahora estoy intentando ser parte de ese cambio, estoy empujando para ser parte de ese cambio y me veo cada vez más activo, o sea, yo creo que uno tiene que ponerse en mayores retos, ¿no? Me veo cada vez más activo, más interactuando con los cubanos, más pasándole mi visión, mostrándole mi visión, los planes. En un momento de cambio, bueno, pues trataré de tener toda la energía para estar lo más metido posible en ese momento y empujando en la dirección que considero y después del cambio como un actor político, veremos a ver, yo creo que al final la capacidad que tengamos de comunicar nuestra visión, nuestros proyectos es lo que hará que el pueblo o los grupos que formemos, las plataformas políticas es lo que el pueblo hará y definirá cuál le gusta más, por cuál apuesta más, yo creo que eso es un proceso que la mayoría tenemos claro de lo complejo que es en ese momento, pero sí, yo creo que, o sea, me veo como un actor dentro de todo ese escenario y espero que Cuba cambie rápido porque en algún momento, bueno, me gustaría también dedicarme a otras cosas que no sean la política. Eso, en libertad todo es posible. Sí, seguro. Las oportunidades están. Y creo que la política a mí me gusta, tiene una dinámica tremenda, pero hay veces que uno como ser humano necesita sus tiempos para entender dónde llegaste, a dónde vas, lo que te queda en tu vida, qué quieres hacer, tu familia, o sea, yo creo que al final todo esto como ejercicio individual que te decía le reporta mucho a uno, pero uno tiene que también entender todo el escenario de su país y hacia dónde va uno. Seguro, hay que seguir. Antonio, un mensaje al pueblo cubano y antes de ese mensaje sí quiero preguntarte, ¿saben los cubanos, especialmente aquellos que han nacido, que ya, o sea, son generaciones y generaciones que han nacido en medio de una dictadura que nunca han tenido la oportunidad, ni tú ni yo, la tuvimos y las generaciones que nacieron después tampoco, de elegir a nuestros gobernantes, jamás la tuvimos, no nos dieron esa oposición, ¿saben los cubanos entonces lo que realmente significa la libertad y lo que el ser humano merece por el simple hecho de haber nacido? Quizás las personas no saben todos los mecanismos y todas las instituciones y los balances y todo como está concebida una democracia en la actualidad, pero yo creo que el espíritu de libertad lo tenemos todos y esa necesidad de escapar de esos sistemas que te está aplastando alguien que toma una balsa alguien que en un momento un día grita en Cuba en una calle de Cuba yo creo que ese espíritu está en el cubano y lo que me parece y es parte lo que te decía al principio en la entrevista de la labor nuestra como oposición de encauzar ese espíritu y esa fuerza cubanos, yo creo que todos los seres humanos estamos preparados para la libertad otra cosa es ya después cuando empiezan las dinámicas y cómo llevar los procesos ya eso es otro punto pero preparado para la libertad yo creo que nadie desea sentirse aplastado y en el caso nuestro no somos distintos me parece que la labor es esa mostrarle ya desde el punto de vista social cómo articular las cosas pero el sentimiento de libertad siempre está ese siempre está y mi mensaje a los cubanos es que no hay nada más sabroso que uno sentirse libre o sea eso te digo ese día que estábamos gritando por toda Galeano hubo un momento que yo no gritaria y veía Moya que lo veía tan entusiasmado y me agradaba verlo tan entusiasmado el placer de la libertad y de la libre expresión pero es un sentimiento y hubo algo curioso que no 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 olvido en un momento que doblamos aparecieron unas unas muchachas jovencitas 18 19 años que nos estaban grabando y una de ellas en algún momento se puso a gritar libertad y eso la contagiaron eso me dio alegría ver aparte una muchacha que como diría se veía muy tranquila y de momento ella se sintió que tenía deseos de gritar libertad pero eso es muy importante ese poder de contagiar a las personas el pueblo cubano para mí yo no para nada nunca me gusta tener ningún tipo de discurso de maogo yo creo que los cubanos por eso te decía somos como muchos seres humanos en este planeta y el ser humano tiene dentro de su naturaleza ese deseo de libertad el pueblo cubano es un pueblo es listo es creativo y yo creo que nuestra naturaleza nuestra isla que se basó en el comercio en la interacción sigue manteniendo eso y el castrismo y el totalitarismo no logró aplastarlo ahora el trabajo como te decía queda mucho trabajo por hacer definitivamente Antonio Rodiles muchas gracias gracias a ti por esta entrevista y bueno esperemos que la puedan ver muchos cubanos esa es parte del trabajo eso es seguro yo creo que si cada día se está viendo más la información libre que es otro de los derechos que nos han violado y nos han censurado pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias a ti gracias a ti espero que pronto podamos vernos y hacer un programa en La Habana libre y no en el mal llamado Habana libre yo quisiera que hubieran muchos debates que era la idea de Estado de SAT en un principio espacios públicos donde haya muchos debates donde la gente plantee sus visiones se discuta yo creo que eso el cubano necesita exteriorizar y sacar mucho de lo que tiene dentro de tantos años y lo va a hacer yo tengo la seguridad que lo va a hacer bueno pues tú estarás dedicado a tu política y yo estaré haciendo periodismo libre en Cuba bastante trabajo vas a tener seguro que se preparen todos los opositores que voy a hacer la pesadilla de todos ustedes bueno unos buenos debates serían interesantes Antonio muchas gracias de nuevo y te deseo mucha suerte y que se logren tus objetivos que son yo creo que los objetivos de casi todos los cubanos aunque muchos no lo digan que es la libertad es poder ser libres en su propio país no tener ni siquiera que irse de su país obligado por una dictadura muchas gracias gracias a ti y un beso especial a Gladys ok gracias gracias se lo oído estás viendo Televisión Martí Televisión Martí cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Televisión Martí transmitiendo por espasad 1e por martinoticias.com por facebook youtube en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba internet en forma anónima es muy fácil visita la página de internet batazo.info aunque sigues en la página de batazo.info te encuentras en una donde puedes navegar libremente no solo esta página sino que puedes entrar por aquí a donde quieras inclusive puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad cuando termines borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación usar los sitios fantasma es sencillo seguro y accesible en cualquier parte del mundo Radio Martí y Freedom House la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo si consideras que tus derechos han sido violados denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos llama al 305 437 437-7301 no estás solo 305 437-7301 los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radio televisivas directamente por satélite radio y televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E que se encuentra 30 grados al oeste banda K1 frecuencia 12.052 megahertz polarización horizontal desde Miami la capital del exilio cubano estás viendo Televisión Martí